Hace dos siglos, comenzaron a forjarse en Chile hombres con una visión y un sentimiento común. Hombres que servirían a la patria y que escribirían los hitos más importantes de nuestra historia, transformando su alma mater en el primer foco de luz de esta nación. El próximo 10 de agosto de 2013, los herederos de estos hombres que hoy continúan con el legado, tienen una cita con la historia para celebrar 200 años de grandes sucesos, de admirables maestros y de los mejores amigos. Los institutanos del 2013 dejarán un legado imborrable por los próximos 200 años. ¡Gracias! Gracias por ver el video.